El duelo de líderes del torneo de clausura de la segunda división no decepcionó a los asistentes en el polideportivo de Pérez Celedón este fin de semana. Aspuma, General Leña y Barrio México protagonizaron un duelo vibrante que finalizó en empate a dos. La verdad fue un partido disputado, tuvimos varias opciones para concretarla, lastimosamente no pudimos concretar, bueno hay que seguir trabajando, ahora tenemos semana corta por dicha, ya se acerca el partido del miércoles, entonces hay que trabajar fuerte para lo que viene, pero fue un partido bonito, entretenido, la verdad tuvimos opciones de gol pero no la pudimos concretar, pero bueno hay que seguir trabajando como te digo. El partido tuvo un enfrentamiento en el goleo con dos hombres de experiencia, por un lado Bill González y por el lado generaleño Marvin Chinchilla, ambos se fueron de doblete en una tarde calurosa en San Isidro del General. Sí, bueno fue un partido en el que en un momento llegamos a pensar que iba a quedar así, hubo una jugada ahí un poco complicada en la que para mí hacen falta a Guibón, si bueno nos hacen un gol nos empatan, pero bueno eso es así, se sabe que todos los partidos van a ser complicados, ahora tenemos el miércoles un partido importante en Carriar y vamos a seguir trabajando porque realmente nuestro objetivo sigue claro y estamos bien convencidos de que podemos lograrlo. En cuanto a los goles, son dos goles de muy buena factura Marvin. Sí, gracias a Dios ya llegué a 10, es una cifra importante y también porque colaboro con el equipo, al final es importante en lo individual, pero bueno si hubiese sido mejor si hubiésemos ganado el partido, pero bueno así es el asunto y hay que seguir, ya mañana hay que empezar a preparar el siguiente partido, el profe tendrá que ver sus apuntes y ver qué situación hay que cambiar. El estratega generaleño resalta la importancia del empate, a pesar de estar en casa sale tranquilo, pues el equipo aún tiene un juego menos en el grupo con respecto a Barrio México, por lo que podría superarlo al completar el calendario. Yo creo que para la afición fue un muy bonito partido, o sea, un equipo Barrio México que vino a jugar, vino a jugar bien, lo hizo bastante bien, por ahí nos sorprenden con el primer gol de muy buena calidad, un golazo por el gesto de Ville y yo creo que para nosotros lo importante fue que sumamos un puntito, si bien es cierto que queríamos los tres, no se pudo, pero el resultado para nosotros no es tan malo, tomando en cuenta que tenemos un partido menos que ellos y con la fe de que cuando cumplamos ese partido, pues lograr tomar la punta que es nuestro objetivo, queremos ser los primeros en clasificar y creo que como veo el equipo, como va rindiendo, yo creo que pronto estaremos clasificados. Por su parte, los de la franja salieron satisfechos con la labor en el polideportivo, un empate ante el campeón de apertura que los tranquiliza en el trabajo hecho. Para mí un partido bien jugado por ambos equipos, Aspuma muestra jugadores que ya tienen recorrido en primera división, un equipo que ya está en primera división y mantiene en su mayoría jugadores que estuvieron con ellos este año, o ese año en primera división, nosotros somos un equipo que está iniciando de cero prácticamente, con jóvenes de nuestra liga menor, nos hemos reforzado con algunos muchachos como Bill, como Andrés, como unos muchachos de Osa que vinieron con nosotros para que le den ese apoyo que necesita todo joven, ¿verdad? Sí, una cancha difícil, un equipo bueno, un punto muy luchado, los dos equipos luchamos bien, estamos en la cima, dos puntitos arriba, pero hay que seguir trabajando, hacer las cosas bien entre semana para poder seguir de primer lugar, ¿verdad? Según el técnico Alfredo Morales, es una combinación de experiencia, juventud, ese equipo de Barrio México que pelea en los primeros lugares. Sí, 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 la gente con experiencia nos ayuda, pero igual los jóvenes les estamos metiendo para salir adelante, ¿verdad? Todos. La próxima fecha, Aspuma visitará a Cariari, que es el último del grupo con solo tres puntos, mientras que Barrio México estará libre, por lo que una victoria de los generaleños los colocaría en la cima del grupo B. Sí, 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 sí.